El vicepresidente Álvaro García Linera en su discurso descalificó totalmente a las plataformas ciudadanas por el 21F. Esto generó varias repercusiones, escuchemos. Usé el alboroto simplemente para mostrar su carácter antipatriótico, antipotosinista, anticiudadano. Después de estos calificativos a las plataformas que estuvieron presentes en Potosí, no se dejaron esperar las repercusiones. La gobernación, esto opinó. Le es incómodo y no tienen cómo controlar o opacar ya un exclamo de la ciudadanía en general. El comité Pro Santa Cruz por su lado consideró que el gobierno no quiere escuchar al pueblo que exige respeto al 21F. Yo creo que es otro de los discursos desagradables del vicepresidente que en vez de buscar la paz entre los bolivianos busca la confrontación. Hay que fustigar y reprochar estas actitudes de algunas autoridades y lamentablemente las principales autoridades del gobierno central que tratan de desmerecer, que tratan de desningunear a la población y que no reconoce la posición del pueblo boliviano en rechazo a la falta de reconocimiento del voto del 21 de febrero de 2016 y a la falta de sometimiento a la constitución política del Estado. Todo ciudadano tiene el derecho de expresarse. Las plataformas por su lado minimizaron las críticas del gobierno y han anunciado movilizaciones e inclusive un paro nacional. Este paro arranca a partir de hoy la concientización. El paro, hemos sido muy claros, el Tribunal Supremo Electoral nos ha manifestado que tres meses antes de la convocatoria a elecciones se pronunciará sobre si aprueba o no la repostulación. 24 horas después, si este Tribunal Supremo Electoral decide aprobar la repostulación, el país para. Según las plataformas, esta medida de paro nacional será concientizada aún todavía en varios departamentos que buscarán el apoyo para esta actividad.